¡Hola! Estamos de vuelta en Cinescape. Mañana a las 11 y 30 de la mañana quiero invitarte a ver Tech, porque vamos a ver un museo de videojuegos. Toda la historia de las consolas y los juegos más famosos. Además, Kiara Pinasco y yo probamos una Ultrabook y te vamos a contar cómo nos fue. 11 y 30 de la mañana aquí en América. Tech, no te lo pierdas. Y ahora, continúa la cobertura exclusiva de Cinescape con el sorprendente Hombre Araña. Si ya viste la pela, bueno, el nuevo villano es el lagarto, ¿no? ¿Qué actor lo interpreta? Es un actor inglés, un poco serio, medio aflemático, que se llama Rhys Iphone. Estuve con él y esto fue lo que me contó. Vamos a verlo. Muy bien, estamos en Cancún y seguimos hablando de la nueva película de Hombre Araña. Estamos con el villano. Rhys, gracias por tu tiempo. Es verdad que para un actor es más divertido para jugar el villano que el héroe. Bueno, absolutamente. Yo creo que estoy demasiado alto para vestir todo en uno. Tights. Lo haría como una drag queen. Pero esto es más como un villano épico. Lo haría como un villano más dramático o más grande? Es solo, ¿sabes? Bueno, creo que muchas personas han dicho que en los películas de los superhéroes, los franches se han convertido en más oscuros. No creo que este Spider-Man va a ser oscuros. Es más real. Sin duda, es real emocional. Y es real también porque se ha grabado en 3D. Y no puedo pensar de un personaje mejor para ser portrayed en tres dimensiones más grande que el Spider-Man. Porque el Spider-Man, por supuesto, como sabemos, flota y se mueve a través de Nueva York. Y cuando el Spider-Man cae de un edificio, no lo sentimos intelectualmente, lo sentimos físicamente. Sí, y es totalmente pop-up cuando se mueve. Sí, es muy, muy emocionante. Tu padre y yo nos vamos a cambiar las vidas de millones. Gracias a ti, Peter, todo ha cambiado. Hay un rumor de una nueva especie en Nueva York, pero puede ser agresivo si threatened. ¿Cómo trabajas con los equipos de los especiales de los efectos? Porque se veía súper real y se veía algo. ¿Es difícil? ¿Es comfortable? No, fue muy emocionante. Me gusta, como tú. Tú eres un jornalista, soy un actor. Pero cuando estés en un set de Spider-Man, somos solo miembros del público. Y es, ¡wow! ¡Vamos, hermano! ¿Cómo se hace esto? Es muy emocionante. Sí, bueno, el trabajo se ve muy grande y real, ¿están construyendo todo esto? Sí, sí. Las mejores personas en el negocio. Cada mañana me llamo en el set y me piensan, ¡Fuck! Yo solo soy un actor. Y luego hay todos estos expertos. Para ti, como actor, en tu propia experiencia, no solo en este film, ¿prefieres eso? ¿Porque trabajas todo el día dentro de una soundstage, completamente controlada, o prefieres la real locación, fuera y todo eso? No, tampoco. Solo me gusta trabajar. Cuando trabajas, te empiezas a tu imaginación. Gracias por tu tiempo. Gracias. Bueno, con eso hacemos punto final a la cobertura exclusiva de Cinescape de Amazing Spider-Man. Recuerda que la película ya está en los cines y puedes verla en 3D para que el Hombre Araña se salga de la pantalla cuando está columpiándose entre los edificios de Nueva York. Chévere. Es una súper buena opción para este fin de semana. Y ahora quiero invitarte a que renueves la tecnología en tu cámara digital. Tenemos en pantalla, mira, la Lumix S2 que es la plateadita y también la Lumix FH4 que es la que está más, ¿no? La rosadilla. Ellas son cámaras espectaculares con tecnología buenísima para ti. Por ejemplo, el precio de la Lumix S2, 299 soles. Ha bajado 100 soles antes que costara 399. Y la otra cámara, 399 ya disponibles. Aquí tiene Panorama Shot para que puedas tomar una foto panorámica y las une completamente. Tiene videos en HD para que subas tus videitos a YouTube, a Facebook. Tiene autorretoque. Y además, si te metes, mira, esta es la página a la que tienes que ingresar para que ahora que vienen las Olimpiadas apoyes al país que quieras. Por ejemplo, de Perú. Dices, yo soy de Perú. Subes una foto tuya y te pinta la bandera de Perú en el rostro y la compartes en todas tus redes sociales. De Perú o del país que quieras. Así que métete inmediatamente y participa ahí. Ahora todo el mundo son las Olimpiadas de Londres 2012. Gracias, Lumix, por estar en Cinescape. Muy bien. Vamos a continuación a ver que Hotel Transilvania es una película que mezcla los monstruos más famosos pero ahora en una situación familiar. ¿De qué se trata? Vamos a verlo. See, I haven't made you Beautiful Navy With daddy you will stay And if a human tries to harm you I'll simply say Because you're daddy's girl Ever since she was born I've wanted to protect my little ghoul So I created a place where all monsters could be safe From them! Humans hate us They're vicious And they're very loud Dad, everyone here is ancient N-27 N-27 I want to go out and see the world Whoa, whoa, whoa Honey, you're too young I'm 118 years old Don't give me the pouty bad face This is Hotel Transilvania All of our monster friends are right here The mummy Wayne-y-wolf Yeah, it's a mess back there And your Uncle Frank's dropping in too Housekeeping! Hello? A human! How did you find this place? Oh, I was just mountain climbing with some dudes and heard this story about an awesome castle Speaking of awesome That cape thing is killing it Look at these cool costumes Check it out I'm a Franken-homie Whoa, what's your name? My name's Mavis Rex's daughter's in love with... That's human! Go to a corner You're in the timeout I'm a grown man Seriously, Dad? You are coming with us I'm scared Oh! Why did that hurt me? Out of the way, Grandpa! Stay away from my daughter! I think your dad's really starting to like me Hi Hotel Transylvania Now go and never return Wait, never return to the hotel? What? I just used my powers to erase your memory I looked straight into your eyes Oh, maybe it's the contact lenses What? Here, let me just try and get them out real quick Oh, that is the most disgusting thing I've ever seen Almost got it Bueno, Hotel Transylvania Así descubriremos qué hacen los monstruos porque los monstruos tienen familia también si no, pregúntale a... Y además, este Hotel Transylvania es un hotel al que solemos ir los hoteles que paga Aldo Pinafco son así Murciélagos momias, ¿no? Todo tipo de monstruos y muy pronto tenemos esta película ya en nuestros cines Vamos a hacer ahora una pausa comercial Yo estás viendo Sin Escape No me cambies de canal que volvemos con más Kelly, ¿cómo estás? I'm good I'm very... Itchy-er but I'm very well